Somos la historia de una gran unión Somos pioneros en nuestra región Con gran humildad, callar, día y honor Dando cabida a todos los sueños Club Sport Marítimo llegó Llegamos con mucha emoción Así es nuestro fútbol Arriba, pa' abajo, pa'l centro Metiéndole duro hasta adentro La guaira se siente Con nuestra pasión roja y verde La temperatura se siente Club Sport Marítimo Somos fútbol Somos rock y verde Club Sport Marítimo Somos fútbol Somos rock y verde La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Forza, vuelta, fuerza ¡Fuerza! 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 Con nuestro fútbol existe otra razón para emocionarse Con nuestro fútbol existe otra razón para emocionarse Madereces y baireños unidos con mucho orgullo Vamos por nuestra victoria con fuerza, pasión y mucho sentimiento Con fuerza vamos duro enalteciendo el fútbol Con alma mucha entrega dando siempre lo mejor Mucha fuerza con nosa pa' echar un rollo y verde Luchamos como hermanos juntos vamos a vencer Auténticos responsables con mucha integridad Madera, la bueyra, unidos a ganar Llegamos con mucha emoción, así es nuestro fútbol Pa' arriba, pa' bajo, pa'l centro, metiéndole duro hasta adentro La guaira se enciende con nuestra pasión roja y verde La temperatura se siente Clubesport, marítimo, somos fútbol, somos rock y verde Clubesport, marítimo, somos fútbol, somos rock y verde La 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 a la no está o existe Existe otra razón para emocionarse, con nuestro fútbol. Existe otra razón para emocionarse, Club Esport Marítimo, es nuestro fútbol, marítimo. El acorazado rojiverde. Club Esport Marítimo, es nuestro fútbol, marítimo. La cuaira y Mateira. Club Esport Marítimo, es nuestro fútbol, marítimo. Portugal y Venezuela.